Una fuerte acusación a sus compañeros en el Bailando 2018 lanzó Lourdes Sánchez en la primera gala de folclore. Luego de la presentación del ritmo por parte del ballet folclórico Compañía del Pampa, la bailarina junto a Diego Ramos salieron a la pista. Yo no llegué a pagar a alguien para que me voten. Pero hay algunas que pagan muchas tarjetas para votarse y hay algunos que les pagan a personas para que los voten y no ser eliminados, lanzó la mujer del productor Chato Prada. Flor Vigna y Mika Biciconte, por ejemplo, tienen su propio público y ellas no necesitan. Pero es conocido que muchos pagan, es así, acotó Ángel de Brito, apoyando el dardo de Lourdes dirigido a sus participantes del ciclo de baile. Día de folclore en el Bailando 2018 Lourdes Sánchez y Diego Ramos, la flia, Jorge Luengo. En cuanto al baile, Lourdes y Ramos hicieron una performance de Chacarera del Rancho, de los Nocheros. De Brito les puso un 4 y reconoció, la verdad, no me gustó mucho. Este es un ritmo muy buchón. Diego bailaba con cara de miedo. Fue raro, Laurita Fernández, por su parte, comentó, siempre esperamos lo mejor de ustedes. Lourdes bailó con alegría y compasión. Me gustó mucho la primera parte, pero la segunda parte, cuando sumaron los elementos, se vio desordenada. Estuvo ahí. Y les puso un 7. Día de folclore en el Bailando 2018 Diego Ramos y Lourdes Sánchez, la flia, Jorge Luengo, Florencia Peña, voto secreto, tampoco quedó conforme, no fue lo mejor que les vi. Son una pareja hermosa. A Diego lo vi raro. Hubo algo que me faltó, lo pueden hacer mejor. Y Marcelo Polino fue lapidario con un 0, arrancaron divinos, pero el zapateo de Diego fue horrible. Para mí fue un disgusto. En total, sumaron 11 puntos y son candidatos a estar sentenciados. ¡Gracias!